Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas a todos amigos y seguidores del canal de Acción Cine, pues hoy toca, unos días después y tras un proceso casi de recuperación, algo que he leído en algunos comentarios en los vídeos que queríais o que alguno me solicitaba, que era las conclusiones un poco de Sitges y la despedida, el epílogo. Este es el día 8, que fue mi último día, alguno ha preguntado, el día 9, el día 10, yo no estuve los 10 días, por desgracia, solo pude estar 8, de viernes a viernes, no pude disfrutar de todo el festival, no hay tiempo material a veces, y la verdad es que fue un último día, con dos entrevistas maravillosas, que espero que disfrutéis pronto, es lo único que pude hacer, aparte de un paseo, por fin, por la zona del puerto, y por la zona donde están todos los stands de venta, donde nos encontramos con el bueno y el maravilloso Raúl Arevalo, con el que charlamos un momentito, que siempre acude al festival en estas fechas y que es un gusto verle por allí disfrutando de cine de género. Y tuvimos dos entrevistas maravillosas y luego, pues, tocó recoger e irse, no había tiempo para proyecciones, de hecho, tenía un par de proyecciones, pero tuve que cancelarlas debido a las entrevistas, porque justo coincidían. Es ley de Murphy y es ley de Sitges, cuando tienes algo preparado, siempre llega una entrevista, un evento, un último momento, que acaba cambiando el rumbo de todo. Pero, dicho lo cual, fue muy, muy, muy interesante disfrutar de esos 8 días, 7 noches en Sitges, como el año anterior. Conclusiones. Para bien, ha habido películas muy buenas, como todos los años, ha habido auténticas maravillas. Ha habido películas que me llevo a casa en la memoria y que quiero volver a ver y revisitar porque me han parecido increíbles. Por ejemplo, Strange Darling, por ejemplo, La Sustancia. Por supuesto, Fuerza Bruta Castigo, que han sido de mis favoritas, pero también Escape from 21st Century. Escape, la propia Escape de Coreana. Ha habido siempre momento para disfrutar. O DT, por ejemplo, me pareció que a ver cuándo puedo hacer también ese pequeño vídeo. O sea, ha habido cosas muy majas, muy divertidas, muy entretenidas y películas que te llevas. Lo que sí ha echado en falta es un gran estreno de Hollywood. Una gran superproducción que otros años sí ha habido. El gran estreno de Hollywood, podemos decir, que ha sido La Sustancia, pero el año pasado estuvo La Sociedad de la Nieve y Pobres Criaturas. Y no es algo que sea malo, per se, que no esté, pero sí es verdad que a veces una película de cierto relumbrón, pues te permite comparar cómo es Hollywood con lo que se está haciendo de forma independiente en el propio Hollywood y en el resto del mundo en el género. Y sí que ha echado en falta una producción de ese estilo, algo Apocalipsis Z quizá, pero claro, es una película española. Aunque sea una superproducción dentro de nuestro panorama. Pero sí es verdad que ha echado en falta un poquito ese tipo de producción, mega superproducción, que nos dé pues algo, un ancla distinta en la que mirar el cine que hemos visto. Porque recordemos que en Sitch es cine de género, es cine de muchos géneros, pero es cine de género, cine fantástico, cine de terror, cine de acción. Y muchas veces desde Hollywood ese prisma, ese género, pues no se le da, tiene que decantarse por el lado de lo independiente. El cine más independiente y el cine más barato de hacer. Incluso las grandes productoras, incluso por ejemplo productoras como Blumhouse utiliza presupuestos minúsculos para producir sus películas. Y es interesante a mi modo de ver comparar hasta dónde están dispuestos a arriesgar los estudios, como el año pasado con Polves Criaturas, pero Polves Criaturas fue un soplo a aire fresco de decir, ¡Ostras! Hollywood puede hacer esto y quiere hacer esto. Y o La Sociedad de la Nieve, que aunque sea española, es Netflix, igual que quizá Apocalipsis Z. Y es lo único que he echado en falta. El resto he disfrutado muchísimo, he visto películas como he visto por aquí, algunas maravillosas, otras que me han gustado menos. No voy a hacer un comentario sobre el palmarés, estoy muy de acuerdo con algunos premios y con otros menos. Me parece que el premio del público de Estrés Darin es merecidísimo y el de fotografía también. Me parece que hay películas que han sido un poco más olvidadas y películas que para mí no deberían haber tenido el reconocimiento de ningún premio. Pero es una opinión mía y no voy a entrar a discutir los premios del festival porque me parece... O sea, es que no tiene sentido porque hay tantas secciones, tantas competiciones distintas y tantos jurados diferentes para valorar el trabajo, que es algo... Es eso, yo os digo, hay algunos... En la mayoría de casos estoy muy de acuerdo y en otros un poco menos. Por ejemplo, a Desert es quizá el premio que más me dejó un poco descolocado. Dicho lo cual, no quería terminar este vídeo, este epílogo y este día 8 sin deciros gracias. Gracias de corazón a todos. Gracias de corazón a todos los que os acercasteis en sitios a saludarme, a pedir una foto, a felicitarme. Nos hacéis sentir de una forma increíble. No sabéis, para alguien como yo que se dedica a esto pero que no lo ve como un trabajo tan público muchas veces, siempre detrás del ordenador o detrás de la pantalla, el golpe de ánimo y de autoestima que es cuando nos saludáis, cuando nos felicitáis por nuestro trabajo, cuando, por ejemplo, alguien a mitad de camino entre el hotel y el Meliá de vuelta a casa por la noche me dijo, ¿cómo te ha podido gustar Joker 2? De la mejor forma posible y acabamos charlando con él y los amigos sobre si era la película que él quería ver o no era la película que él quería ver y fue magnífico, o sea, no tenéis que estar de acuerdo pero cuando alguien se acerca con respeto y te dice, oye tío, no estoy de acuerdo con tu opinión o tal y acabáis departiendo de ello, acaban saliendo cosas divertidas y es de lo que se trata el cine, no tenéis que compartir las opiniones de nadie ni las mías ni las de nadie, pero siempre desde el respeto se puede departir y se puede debatir y se puede hablar y eso en Sitges se nota muchísimo y se agradece un montón y es una muestra de cariño que me llevo todos los años en el corazón con especial mención para un chaval que cuando me iba justo estaba a punto de coger el tren en Sitges de camino a Barcelona me dijo literalmente que los vídeos de Payán y míos cuando los había descubierto hace unos años le habían inculcado el amor por el cine y ahora iba a Sitges justo por eso, por el amor que le había nacido de ver nuestros vídeos no hay mensaje más bonito que se nos pueda dar de verdad así que de corazón muchísimas gracias a él y a todos los demás que fuisteis muchísimos los que os acercasteis a saludar así que no podía despedirme sin deciros gracias de corazón y sin decir lo mismo que si Dios quiere y el tiempo lo permite y el año que viene va a estar complicado por algún motivo pero ya estoy planificándolo así que el año que viene si Dios quiere si es posible allí nos veremos nada más creo que habrá algún vídeo más de críticas de pequeñas impresiones de películas que vimos allí y que no dio tiempo a hacer el vídeo allí pero espero que os guste y nos vemos en la próxima hasta pronto pues un par de películas y ambas venga vamos para allá con lo visto en Sitges ahora voy a hablaros de Arcadian la película de Nicolas Cage que presenta como cada año trae una de sus cosas al festival y en este caso la verdad es que Sincerna el otro jueves siendo una suerte de un lugar tranquilo con Nicolas Cage y mucho menos presupuesto me lo pasé muy bien me entretuvo bastante apenas dura 90 minutitos y es que no tiene ninguna pretensión es una película sobre un mundo en el que algo ha aparecido unas criaturas y la humanidad pues está jodida paso a paso y te encuentras con un padre que lleva criando a sus hijos que ahora son adolescentes toda la vida en este nuevo mundo que vive en una casa en una suerte de granja apartada del mundo que es donde sube la gente y por la noche los monstruos acechan unos monstruos terribles terriblemente parecidos a los de un lugar tranquilo que pueden atacar en cualquier momento y que están pendientes de todo y que ahí están y por la noche pues intentan asaltar las viviendas de los supervivientes que quedan y la historia es eso es este padre con esos dos hijos cuando uno de ellos una noche no vuelve a casa al anochecer no vuelve a casa cuando hay que encerrarse y decide ir a buscarle y a partir de ahí bueno pues pasan cosas este hijo está en esa circunstancia porque tiene cierta relación con una granja cercana donde hay más supervivientes donde hay bueno cosas que le interesan estar por allí y el otro es y es un tipo un joven fuerte y rápido y capaz y el otro es un pequeño genio de la ingeniería y tiene muchos recursos por otro lado y en realidad pues esa es la historia de esta pequeña familia en un mundo que se ha ido al cuerno le digo que está hecha con muy poco dinero pero que está hecha con mucho encanto y consigue lo que promete que es entretenerte durante 90 minutos no busca más no quiere más no intenta más es una maravilla no no y de hecho el último tercio de película los últimos 20 minutos son un disparate detrás de otro donde los personajes toman siempre la peor opción posible y donde suceden cosas en las que uno dice hostia tío de verdad tiene que pasar esto es cuando te das cuenta de que el guionista se estaba quedando sin ideas y dijo tú tira que no se van a dar cuenta el público se da cuenta hay varios momentos en los que bueno cuestionables en el mejor de los casos cuando no directamente ridículos y es una pena que se le vaya así de las manos en los últimos 15-20 minutos porque el resto estaba muy bien arbolado muy bien construido y realmente había creado una producción muy interesante y muy divertida y había hecho que fuese una de las películas más agradables de ver de todo el festival y una de las películas más divertidas por entretenimiento puro no porque haga gracia un Nicolas Cage muy sobrio muy comedido muy alejado de papeles histriónicos esto lo contraiga a Longlegs por ejemplo y a muchas de las películas recientes pero no esperéis Pig tampoco no os esperéis que se vaya al rango más dramático serio y profundo ni tampoco al disparate de pues Prisoners of a God's Land o Colorado Space o cosas por el estilo no es un Nicolas Cage contenido en plan padre en plan padrazo en plan siempre preocupado hombre adusto hombre serio hombre siempre temeroso siempre preocupado siempre con razón y dos personajes los críos que no se hacen son dos actores jóvenes que no se hacen ni mucho menos insoportables aunque haya alguna decisión cuestionable repito hasta que llega el tercio final en el que todo se desmadra y todo se va al garete pero pese a todo eso la película funciona la película entretiene y no busca hacer nada más vais a encontrar mil referencias vais a encontrar mil historias similares vais a encontrar mil películas que cuentan lo mismo así que Arcadian no es precisamente nada nuevo ni ha venido a revolucionar Hollywood simplemente ha venido a daros un buen rato y yo creo que la gente que la vio obtuvo justo eso y se lo pasó muy bien a partir de ahí ya cada uno pues no creo que vaya a ver colas para verla en formato físico ni para comprarla pero si es verdad que uno termina con el sabor de bocada de haber visto una película muy entretenida y nada más es que no no tiene más no hay más por donde cogerla muy modesta en producción pero no de hecho aunque el diseño de los monstruos os va a recordar otras cosas cuando los planta en pantalla no cantan la traviata no es una producción serie Z no estamos viendo una producción de Asylum están bien está bien construido tiene sentido y visualmente lo ves y dices ostras mola el diseño del bicho y está ahí no queda en plan pegatina de los fosquitos con lo cual eso por ese lado bien pero siempre con una modestia y una humildad que pierde al final pero bueno que si no no sería una locura en la que participa Nicholas Cage quizás si no no le habría interesado a lo mejor al actor pero está bien es una película que recomiendo para pasar el rato y que echéis un buen rato viéndola y ya está y no le pidáis más porque esta sí que es una película que no tiene más donde coger así que nada más vamos a por la siguiente adiós muy buenas de nuevo y vamos a por uno de los platos a ver a ver es que es una película que me dejó muy 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 desconcertado venía delante de la mano del cortometraje de la hija de Peter Jackson que ahora mismo no recuerdo el nombre del cortometraje disculpadme pero está bastante curioso es una historia que podría ser parte de la dimensión desconocida o similares o incluso historia de la cripta pero muy curioso sobre unos drones y una situación peculiar con una mujer encerrada en su casa por depresión y bueno hay unas cosas que pasan con unos drones que está bien es un corto no es muy largo y está muy bien y acto seguido nos pusieron Azrael película que yo tenía ganas de ver principalmente porque la protagonista es Samara Webin una de las screen queens actuales con más oso y más peso con películas entreteridísimas donde ha destacado muy bien en el cine de terror incluyendo un cameíto por así decirlo en la saga screen y yo le tenía ganas porque es una actriz muy competente muy muy competente y el género le sienta muy bien y es Azrael y claro Azrael es que me dejó sabor de boca de que que me estás contando aquí que quieres contarme que moto vienes a venderme las tengo todas tengo el garaje lleno no me venda usted más motos caballero y cuando el director de la película aparece por allí y te dice cuando acabe la película a lo mejor no lo habéis entendido todo a lo mejor no todo tiene sentido pero esto se trata de que no 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 vayas por ese camino que no no yo no compro esa bicicleta ya más esa moto la tengo ya muy vista y no quiero a mí no quiero que me lo des todo mascado ni tiene que ser una película seria ni tiene que tener sentido en sí misma siempre ponemos el mismo ejemplo en el mundo real Superman no puede volar porque no hay gente que vuele pero en el Superman creemos que un hombre puede volar porque las reglas del juego la coherencia interna de la película nos dice que este hombre viene de Kripton y que bajo la luz de un sol amarillo tiene superpoderes punto si Superman de repente ante un sol amarillo sin venir a cuento pierde los poderes a voluntad y que nadie te lo explique pues dices oye que está pasando aquí pero si te ponen de repente no es que la Kriptonita le quita los poderes y le mata vale acepto barco no es que si no tiene la luz del sol si pues perdería los poderes ante la luz de un sol rojo pierde los poderes vale entiendo ese juego es la regla pero si no me explicas las reglas y las reglas las vas cambiando cada tres minutos según te conviene porque el guión no te da más de sí por mucho que me digas que disfrute del viaje voy a empezar a cuestionarme el viaje y voy a empezar a preguntarme qué demonios estás haciendo y por qué estoy aquí perdiendo el tiempo contigo y es lo que me pasó con Israel que llegado un momento por mucho que Samara Webin esté espectacular las cosas no encajaban es la historia de un igual un futuro posapocalíptico casi me recordaba por la localización y tal me recordaba a los 100 un poco en el que la gente ha perdido la voz y la capacidad de gritar incluso tiene su porqué y eso sí no te lo explican pero te lo dejan entrever y en el que esta muchacha va a ser sacrificada a unos seres que viven en el bosque a unos monstruos que viven en el bosque pero esta chiquilla pues tiene un instinto de supervivencia que es Samara Webin y se niega a morir y la empieza a liar parda y claro a partir de ahí hay muchas opciones muchos caminos para tomar el camino quizá menos interesante es el de inventarte las gordísimas para que te encajen las cosas y la película es entretenida está bien dirigida pero las cosas no tienen sentido no voy a ahondar en ello porque sería haceros spoilers y evidentemente ya la veréis y vosotros mismos jugaréis pero hay cierto señor que aparece en mitad de la noche con un coche brillante que dices tú esto de qué y por qué y cuándo y cómo y de qué y luego hay cosas que dices pero no sería más fácil o sea hay momentos en los que los monstruos estos de repente hacen cosas que tú dices pero esto a cuento de qué y situaciones que no tienen sentido y hay un momento hay un punto de Destent también muy potente aunque no lo termina de aprovechar pero sí os va a recordar de Destent incluso en las criaturas y os va a recordar que pues es eso una producción de serie B con rodada en no sé si ha sido en Eslovenia o algo así con mucho encanto rural con mucho bosque con con una fotografía muy muy cuidada con una estética muy trabajada con una producción muy comedida porque es una película de serie B y tiene poco dinero pero con un guión que le hacía falta dos vueltas más yo al final cuando acaba la película me dice pero esto qué es pero qué me ha venido aquí a contar y a lo mejor tiene algo que ver con el nombre de la protagonista y título de la película o a lo mejor no o a lo mejor aquí se nos ha ido la pinza a todos pero se le va demasiado se le va hasta el punto de decir uy uy qué cuesta arriba se me está haciendo porque no es como Arcadian que se le va la pinza en plan venga hombre ya te empiezas a reír aquí es en plan quieres contarme algo pero no sabes cómo y estás poniéndote intensito de una forma que no merece la pena y es una pena porque tenía los mimbres tenía la historia tenía la actriz no sabe explotar eso y el resultado pues al final es un poquito más para allá que para acá pese a todo creo que es una película muy interesante creo que es una película que debéis ver y debéis juzgar vosotros mismos y creo que es una película que dividió al público si es verdad lo notabas a la salida y que es una es un viaje singular no es una película que te vayas a encontrar todos los días cuando la ves dices esta película es distinta por algo es distinta y creo que por eso merece la pena que le echéis un ojo merece la pena que la veáis y que juzguéis vosotros mismos y ya nos diréis lo mismo se ha parecido una maravilla y estoy yo aquí loco pero si es verdad que yo me quedo un poco uff es que ya os digo a mí que me avisen y me digan no hay cosas que lo mismo no lo encontréis sentido a todo bueno a todo o a la mayoría campeón y eso me da mucho miedo muchas veces pero bueno Azrael está ahí si queréis le echéis un ojo y ya nos contaréis que os ha parecido a vosotros vamos a por más muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine pues como os decía antes como comentaba vamos a ir repasando las últimas películas que vimos en Sitges y las últimas cosas que nos gustaron o no nos gustaron de este pasado festival y voy a empezar con una película coreana que a mí ya sabéis que el cine coreano me pirra sobre todo cuando se trata de acción y de thriller creo que es magnífico y fue una película que me me sorprendió para bien pero que no fue digamos que el año pasado me llevé mejor sabor de boca de cine coreano que este año sin ser ni muchísimo menos una mala película es un thriller trepidante muy breve son una hora treinta y cinco una hora cuarenta que se llama Escape no confundir con Escape from the 21st Century ni tampoco confundir con Escape la de Correio Cortés va todo mezclado pero no es la misma película esto es una película coreana en torno a un soldado norcoreano que quiere desertar y a partir de su intento de desertar pues pasan cosas y todo es una persecución trepidante hay una presentación de personajes situaciones de unos pues eso 15-20 minutos y a partir de ahí es todo cuesta abajo y sin frenos no se para ante nadie la película no hace prisioneros en ese sentido y tiene detalles muy curiosos sobre todo en torno al villano y en torno a la historia pero es que el protagonista es muy plano y muy no tiene casi nada a lo que nos podamos agarrar como espectadores entonces sin ser ni mucho menos una mala película sí que me dejó la sensación de de hecho me lo pasé muy bien viéndola o sea es entretenidísima pero sí que me dejó la sensación de esto ya lo he visto y lo he visto más entretenido con un poco más de chicha con un poco más de enjundia en el guión porque sí que hace ese esfuerzo por darle dimensión al villano de la función y casi hace más esfuerzo por darle dimensión a algunos secundarios por ejemplo hay un personaje secundario que se suma a la huida que todo gira en torno a ese en principio a ese personaje secundario porque es pese a que este hombre tiene planeado todo las cosas se le tuercen y cuando surge la esta de otro intento de huida de otra persona que quiere dejar el ejército entonces cuando las cosas se ponen en marcha y todo tiene sentido y hay momentos guapísimos lo del campo de minas es una es una maravilla de cómo está diseñado y cómo está concebida la idea en la zona de exclusión varias secuencias de acción ya os digo hay una especie de pelea dentro de un coche que es una pasada y y no te deja tiempo ni a respirar o sea es continuamente pum 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 carrera persecución carrera situaciones muy peculiares personajes que aparecen que se encuentran y demás pero si tengo esa sensación de que es una película que le falta algo de chicha algo de miga pese a todo lo entretenida que es pese a todo lo simpática que pueda resultar y pese a todo lo de que es una película que te la pones en cualquier momento y te hace una tarde dices ostras que bien me lo he pasado pero si es verdad que en líneas generales yo le pedía un poquito más de de chicha un poquito más de enjundia en el guión no sé es un quizá era la hora la que la vimos que era justo después de comer quizá era las prisas de ir de un lado a otro que íbamos nosotros con más prisa que el protagonista pero si es verdad que eché justo eso eché en falta un personaje protagonista más contundente mejor hilvanado por eso mismo porque la película no tiene ningún problema en desarrollar los personajes secundarios y darte detalles sobre sobre ellos sobre el villano todo el tema del piano y todo eso aunque sean a veces un poco perísticos un poco exagerados un poco traídos incluso casi por los pelos pero intenta hacer ese juego intenta darle al villano un espacio donde moverse intenta crear una situación de enfrentamiento con lógica de por qué esa obsesión de uno con el otro y demás pero al final el prota que es el que tiene que llevar la historia pues a mí se me quedó un poco cojo no sé es esa figura de este tipo mola mucho lo que está haciendo pero él no mola él no me interesa me interesa lo que está haciendo pero no me interesa el personaje en sí me interesa más el parguelas me interesa más ese grupo de revolucionarios el villano él está como para molar mucho y ya está y no sé a mí se me hizo se me hizo un personaje un poco hueco y eso es lo que me impidió que la película fuese pues un 10 redonda y demás es todo lo contrario que le pasa fuerza bruta sin salida es todo carisma el personaje de Don Lee es todo carisma y es un tipo que aparte que es muy buen actor pero tiene un carisma enorme y siempre te van añadiendo detalles e historias aquí aparte de que tiene mascarisma el actor que hace villano pues te encuentras con una circunstancia de si le hubierais dado algo más que mascar lo mismo pero tal y como está definido no me deja convencido del todo pese a ello pese a todo esto que parece que estoy diciendo que es una película mala al contrario es una película entretenidísima y es una película de acción trepidante como pocas es una carrera contra el tiempo en la que no paran de suceder cosas en la que no para haber sorpresas no giros de decir oh esto no me lo sino sorpresas de vaya y ahora como van a salir de esta y tiene lógica y coherencia no es incoherente en sus situaciones nunca pone al personaje en una situación en la que tenga que inventarse la gordísima en el guion para sacarlo de ella y eso es bueno sabe llevar a los personajes al límite sabe llevar la historia al límite pero tiene siempre planeada la salida para seguir un pasito hacia adelante un pasito hacia adelante un pasito hacia adelante y llegar al final y ver si consigue lo que busca o no el director que estuvo allí nos dijo que no quería hacer un comentario político con la película en torno a las dos Coreas él es evidentemente de Corea del Sur pero la verdad es que en una película de este estilo siempre hay un comentario político y la verdad es que sí que tiene ese punto de gente que intenta escapar de Corea del Norte para vivir no sé si ya para alcanzar una libertad un sueño sino simplemente para poder vivir que es lo que les cuesta hay un momento muy bueno con un animal que cazan por error casi al inicio y lo que sucede con eso que sí que explica por qué el personaje no te explica nada del personaje pero sí que explica el personaje y diga mira tío hasta aquí hemos llegado ya no sí que no hay vuelta atrás y eso creo que está muy muy bien y la película es muy entretenida de ver pero en torno al protagonista me falta algo más el personaje central yo le hubiera dado otra vueltecita nada más vamos a ver de qué más os hablo en la próxima Escape película coreana que llegará a España si no recuerdo mal no sé si es You Planet o La Aventura estoy intentando hacer memoria pero llegará a España adiós muy buenas de nuevo pues otra de las películas que tenía pendiente y muchas ganas de ver en Sitges y vengo a hablaros de ella a todos los amigos y líderes del canal de Ciencine y quizás vale de nuevo no fue una excepción porque era imposible que fuera una excepción pero esperaba un poquito más de la película esperaba algo más de enjundia algo más de miga se trata de Goldfinger que es a ver lo principal es que salen Tony Leung y Andy Lau y con Tony Leung y Andy Lau cara a cara pues no puede salir mal la cosa uno pensaría yo me diría Dios pero si con este reparto o sea recordemos son los protas de Infernal Affairs la versión la película de Hong Kong original que da pie a infiltrados de Martin Scorsese y que es tan buena si no más que la de Scorsese créeme si no la habéis visto deberéis cuyo enfrentamiento entre los dos personajes es maravilloso y permite ahondar en una historia de policías y ladrones que si habéis visto infiltrados ya sabéis en líneas generales como es pero que la versión china es distinta y esta película con ellos dos de nuevo al frente con ellos dos cara a cara enfrentados nuevamente digamos que podemos decir que es una suerte a mí me está recordando continuamente el lobo de Wall Street versión china es la historia de un tipo está basado en hechos reales también un tipo que de la nada prácticamente empezó a hacer una fortuna enorme en Hong Kong a finales de los 70 inicios de los 80 empezó a ganar muchísimo dinero y a hacerse de oro pero tenía un medio truco y es que evidentemente pues no era muy legal alguna de las cosas que estaba haciendo montó varias empresas compró edificios compró terrenos invertía en bolsa las acciones de sus empresas no hacían más que subir era toda una estafa era todo real la policía no tanto la policía como un grupo especial de casi de hacienda en Hong Kong intentaba darle caza pero siempre se encontraban con un un problema una puerta cerrada una situación imposible un juez que no sabía muy bien qué es lo que te estaba diciendo parecía imposible darle caza a este tipo y y claro eso lleva a la desesperación y a situaciones muy improbables y y a ese enfrentamiento entre ellos dos dicho esto claro con esos mimbres uno se espera luego de Wall Street y es que no llega luego de Wall Street ni en la parte de comedia es capaz de exagerarlo todo tanto como para que sea extremadamente divertido demencialmente divertido pese a que sea algo de que a lo mejor no deberías estar riéndote porque están jugando con tu dinero y en la parte de drama se queda como con lo más rimbombante con lo más espectacular con lo más sin jugar con la profundidad de los personajes sobre todo con el personaje de Tony León que es este tipo este inversor este tipo que empieza de repente a hacerse millonario y a controlar Hong Kong desde un punto de vista comercial con sus empresas y el personaje de Andy León sí que está mejor armado con todo el tema de la familia con sus problemas con el tema con la esposa con las amenazas digamos que tiene más enjundia en lo dramático y que el personaje de Tony León está un poco más desnudo como son dos actores como la copa de un pino y todo lo que hagan me lo voy a comer con patatas porque son dos monstruos pues como que estás viendo la película y estás diciendo cuando falla el guión están ellos dos por un lado por otro y eso hace que la película siempre se mantenga fuerte pero que no brille como debería cuando tienes a estos dos pepinos galácticos cuando tienes estas dos estrellas del cine de Hong Kong o del cine chino cuando tienes estos dos actores increíbles que han trabajado en algunas de las mejores películas de Oriente de Asia del cine asiático de los últimos 20 o 30 años pues siempre esperas un poquito más y sobre todo cuando los tienes juntos siempre esperas vale quizá no tiene que ser Infernal Affairs vale pero puede ser otra cosa siempre puede ser un poquito más siempre pueden buscar una vuelta de tuerca más chicha en el guión y no es una primera de saga larga dura dos horas y poco pero no se hace larga simplemente como que te falta algo te falta que entre que entre a matar te falta que coja carrilla y se lance de cabeza a lo que te está contando realmente y al final disculpad hay un par de momentos en los que incluso cuando la estás viendo te das cuenta de que casi parece una narración de hechos estilo documental sobre todo en el tramo final empieza a enumerar cosas y y a enseñar cosas como deprisa como si se lo estuviera acabando el tiempo y quizá ese es uno de los problemas quizá es una película que tenía que haber funcionado que podría haber funcionado mucho mejor como serie de televisión o como miniserie de televisión permitiéndole ahondar en los personajes y explorarlos más a fondo y en la situación y en la historia y en los chanchullos hay un momento en el que hay varios momentos en los que dices pero es que no entiendo muy bien qué es lo que hacía este hombre para forrarse tanto con todo el tema de de la bolsa en Hong Kong y demás y y el papel del personaje femenino con el que está la secretaria esta que pone al frente de varios negocios con el del corredor de bolsa que el broker este que conocen y tal son personajes que daban para mucho más juego y para explicar muchas más cosas y quedan como un poco dejados de lado entonces dentro de ese gran espectáculo que ofrece si te gusta este tipo de de thriller dramático este tipo de películas en hechos reales que ya os digo que quiere ser una suerte de el lobo de Wall Street a lo Hong Kong pues no te lo vas a pasar nada mal que fue mi caso pero si es verdad que le exigimos más y incluso con eso no me queda otra cosa que decir que me lo pasé muy bien que me entretuvo un montón y que parece una buena película pero que podía haber sido una muy buena película con los miembros que tenía estaba todo ahí al alcance de la mano pero se quedó un poco en nada y me dejó ese sabor de boca no agridulce del todo pero si de decir esperaba más quizás ese problema esperaba más esperaba más con los nombres que estaban ahí puestos uno dice uff uff esto ahora que dos monstruos que dos monstruos hay varios momentos en que los ves y dices si es que es que pueden hacer lo que les dé la gana es que pueden hacer lo que les haga los bemoles todos bichos juntos y es que están ahí y lo que quieran estás como audiencia estás pendiente como un tonto mirando y diciendo a ver que lían ahora y eso creo que solo puedes conseguirlo con actores de este calibre nada más vamos a ver que más vimos por allí para ir terminando adiós bueno 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 toca hablar de mi despedida de sillas de la última película que pude ver porque esto fue el viernes el jueves a última hora ya la madrugada al viernes y el viernes ya no pude ver películas porque aunque tenía el viaje por la tarde noche las dos proyecciones que tenía tuve que cancelarlas porque tenía entrevistas y esas proyecciones pues no pude verlas tuve que cancelar los pases y no acudir porque tenía dos entrevistas muy jugosas que llevaba todo el festival esperando y no pude hacerlas hasta ese momento con lo cual era cuando me dieron tiempo con lo cual no pude ver más que esta que fue mi despedida de un jueves en el que nos hinchamos a ver películas y que fue uff a ver es Please Don't Feed The Children la película la primera película como directora de la hija de Steven Spielberg con Kate Capshaw con The Deestrian Spielberg que una mujer que honestamente yo creo después de ver la película creo que tiene talento para la dirección creo que hay una buena directora ahí creo que es una mujer más que competente detrás de las cámaras en planificación en puesta en escena en montaje en cómo transmitir tensión al espectador en cómo contar una historia esta mujer sabe contar una historia y se nota y evidentemente está años luz de su padre todavía por el momento evidentemente está empezando pero tiene talento para contar o sea ha heredado eso de su padre él sabe contar una historia ahora bien el problema de Please Don't Feed the Children no es que sepa contar una historia y tiene un buen reparto adulto porque tiene un grupo de niños para ir rondando de adolescentes pero tiene un buen reparto adulto está Jean Carlos Pósito y está Michelle Dockery dos muy buenos actores el problema es el guión como siempre en estos casos que ni siquiera es suyo el guión es un proyecto que ella no es la guionista es una película que la daron en 18 días de prisa y corriendo que ella dijo literalmente que la próxima vez prefiere que no sea así esto está clarísimo tener un poquito más de tiempo y tiene un muy buen reparto adulto pero la historia no hay por dónde cogerla es la historia de un grupo de una chica bueno es un futuro en el que un virus ha acabado con la población adulta y no ha acabado con la población adulta pero ha diezmado la población adulta y en la que los menores de edad parecen casi todos inmunes o la gran mayoría son inmunes son totalmente inmunes al virus con lo cual eso ha provocado que los adultos tengan un enorme resentimiento por los críos y que los padres se dediquen a encargarse de sus hijos no tiene sentido no veo yo a los padres diciendo nosotros nos enfermamos y vosotros no pues te voy a llevar a un campo de concentración caes usted el padre y la madre haría lo que fuera por proteger a su hijo se va usted antes al campo de concentración que sus hijos pero bueno aceptemos barco como punto de partida y hay una chica que está intentando llegar a la frontera porque dicen que en México las cosas son mejores está intentando alcanzar la frontera se encuentra con otro grupo de chicos que están ocultándose de los adultos y acaban todos por azar del destino en una en una casa de una señora de una mujer que primero les acoge pero que esconde un terrible secreto como no podía ser de otro modo y a partir de ahí pasan cosas y pasan cosas sin sentido es una película en la que nada tiene sentido o sea fijaos desde la escena de la gasolinera en la gasolinera pasa una cosa que luego tiene una reposición enorme y dice pero como es posible que esto nada tiene sentido o sea el guion es si los personajes tienen entre A o B y A es lo lógico lo coherente y lo que haría cualquier persona y B es me voy a pegar un tiro en el pie literalmente coge una pistola y se ha pegado un tiro en el pie continuamente continuamente toda la película y llega un punto en el que agota llega un punto en el que dices mira tío no puedo más no puedo más por muy bien contada que esté la historia por muy buen reparto que tengas por mucho que me quieras es que no hay más es que no llego a más es que no no hay por dónde cogerlo es que es un desastre es que el guion es terrible primero los personajes de los críos los adolescentes son un poquito niño repelente Vicente y estás casi más con que los exterminen los adultos eso es lo primero segundo que es que no pueden hacer más cosas mal no pueden tomar peores de que jamás ni decisiones más ilógicas es como y esta persona que está por aquí rondando no pues que se haga con nosotros no desconfío no no que se haga con nosotros y es como tiene y ahora nos vamos y esto es por tu culpa pero nos vamos todos con el disco pero es que no tiene no hay por dónde cogerlo no hay no 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 lo agarra es que se escapa y a mí eso me dejó pues la sensación de que estaba habiendo una pequeña tomadura de pelo a nivel de guion y repito creo que que esta mujer creo que The Street tiene un talento enorme como directora y sabe narrar por lo menos no me ha demostrado que sabe contar una historia pero por favor querida para la próxima búscate otro guionista otro guión otra historia algo asociado no al género me da igual pero algo a lo que agarrarse algo a lo que el espectador no ponga los ojos en blanco cada cinco minutos diciendo uy dios mío pero esto qué es qué es lo que le pasó a la gran parte a la gran mayoría de la gente que vio la sala la película en la sala en la que estaba yo en Tramontana porque cuando salimos el comentario generalizado era el mismo era pero qué hemos visto y por qué lo hemos visto si yo no quería verlo una pena una pena porque había talento suficiente como para sacar otro video hasta adelante y sin embargo yo creo que no son capaces y me duelen en el corazoncito nada más esa fue mi última película de Sitges y no sé si va a haber más videos al respecto yo creo que he repasado todo en general todas las que vi o todas las que más me han llamado la atención para bien o para mal y creo que es el momento de cerrar Sitges y esperar al año próximo que si Dios quiere el tiempo lo permite volveremos y nos encontraremos con más películas buenas, malas, regulares alguna sorpresa alguna mala sorpresa alguna gran sorpresa mucha gente mucho cariño mucho esfuerzo y que viva el festival que si Dios quiere nos vemos en 365 días adiós Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco